Estamos de regreso en Un Nuevo Día, Ernesto, tenemos que hablar de una situación que nos preocupa porque según un pronóstico reciente, en todo el mundo se esperan más de 2 millones de nuevos casos de cáncer de intestino y un millón de muertes por esa enfermedad cada año hasta el 2030. Si bien las muertes por este tipo de cáncer han disminuido en la mayoría de los países desarrollados, el número de nuevos casos ha aumentado en algunos. Lo que es cierto es que esta enfermedad puede ser tratable en edad temprana y como el cáncer de intestino tarda más de 15 años en desarrollarse, es probable que un estilo de vida saludable desempeñe un papel clave para ayudar a prevenirlo o detenerlo, dicen los investigadores. Así es, Francisco. Frutas, verduras y lácteos son alimentos que puedes añadir para disminuir las probabilidades de padecer cáncer de intestino. Por el otro lado, consumir carne y alcohol aumentan el riesgo de cáncer de intestino. Los estudios informan que hay un aumento del riesgo de entre el 12% y el 21% para la carne y en particular carne roja y procesada. El alcohol se asoció con un riesgo significativamente mayor. Cuanto mayor sea la ingesta, mayor será el riesgo. Esto fue evidente incluso en el nivel más bajo de consumo. Estudiado de uno a dos bebidas al día es muy grave. Así es que hay que tratar de no consumir alcohol. Y carne roja, que creo que lo importante de ese estudio es recordarnos que tenemos que tratar de comer lo más saludable posible. Gracias.